Bueno, en primer lugar, muchas gracias por otorgarnos esta entrevista, es un placer estar contigo. Y querríamos empezar un poco, pues, soltando todo, con que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu infancia, sobre dónde te has criado y cómo has llegado hasta aquí y lo que estás haciendo ahora también, más o menos. Bueno, ante todo, darles la bienvenida y agradecerles la oportunidad que brinden para que nuestra voz llegue a donde nosotros probablemente no podríamos llegar. En respuesta a tu pregunta, intentaré resumir de manera breve lo que es... Yo nací en el Sahara ocupado, en la parte ocupada del Sahara, y me considero de la generación que son árboles que nunca se han terminado de plantarse, porque nací en el Sahara ocupado, mi infancia fue en los campamentos refugiados, y luego tuve que ir a estudiar fuera, en Cuba, y luego volví de Cuba, ya siendo mayor, y empecé a servirle a este pueblo, que es por lo que me han mandado estudiar para volver y servirle y ayudar en la construcción de un estado en el óxodo, en el exilio. Y desde entonces no he parado de intentar ser lo más útil posible en esa política del pueblo saharaui, de ser una especie de cuchilla suiza, que puede sacar una cuchara con un destornillador, un corte de uñas. Yo he trabajado en muchos departamentos, he trabajado en cultura en varias ramas, he trabajado en deporte, he pasado el servicio militar, tuve mi programación militar, como cualquier saharaui, y luego volví a ejercer mi trabajo en el ámbito de la cultura, que es algo que más me llama y el que más me motiva, y ahora me dedico a eso donde estamos, que soy el director de la Escuela Nacional de Cine. ¿Cómo se siente? Primero, es un compromiso, pero a la vez es algo gratificante, que te sientes que eres útil a esta sociedad, porque en nuestra sociedad y en nuestro pueblo y en nuestra singularidad, no se mide el trabajo por lo que uno gana, ni por los grados y el nivel de responsabilidad, sino lo útil que eres, que te sientes hacia la sociedad. Y para mí, estar trabajando en el cine es una nueva herramienta para la cultura de mi pueblo, porque somos un pueblo nómada, somos un pueblo de una cultura oral, que su cultura nunca ha sido escrita, se va trasladando de generación en generación, de boca en boca, y se le ha implementado esta herramienta, que es el mundo del audiovisual, y en especial el cine, para salvaguardar y darle visibilidad a la cultura saharaui, y eso es lo que me dedico los últimos 20 años de mi vida, no de forma directamente trabajando en el cine, sino trabajando en el ámbito del Ministerio de Cultura, tratando de salvaguardar la cultura y la identidad del pueblo saharaui, ya que estamos en una situación peculiar, y estamos en un conflicto, que creo que uno de sus pilares es la identidad cultural, el ser o no ser. Me parece muy interesante esa parte que me cuentas del salvaguardar la cultura, porque al fin y al cabo es el tesoro que tiene este pueblo, pero antes de indagar un poco en eso, quería saber, me has contado que has estado durante 20 años dedicándote a esto, ¿cuál fue la chispa? O sea, tú has trabajado en diferentes ámbitos, pero ¿cuál fue la conexión con la cultura? ¿Por qué te quedaste con la cultura y no en otro lugar? ¿Fue algo, digamos, familiar que has ido heredando? ¿Fue algo o una situación en sí o cómo fue? Yo entré a la cultura a través del deporte, porque antiguamente la forma administrativa que funciona el gobierno saharaui estaban juntas, Ministerio de Cultura y Deporte, y yo tengo una afición muy grande por el deporte y en aquel entonces estaba de segundo a bordo en el departamento regional de la huilaya del Dajla en Cultura y Deporte. Y sin habermelo pensado, de la noche a la mañana me vi con la responsabilidad de gestionar la cultura de toda una huilaya y sin el mero conocimiento, porque yo nací en el Sahara ocupado, me crié en un campo de intercambio y luego pasé 15 años de mi vida en Cuba. Me di cuenta de que no conocía nada de mi cultura. Entonces fue como una especie de desafío y darme cuenta a mí mismo lo que podría estar pasándole a otro joven de mi edad. Y vi la importancia y la amenaza que corría la identidad y la cultura de mi pueblo. Si yo como persona no sé de mi cultura, terminará desapareciendo con las generaciones que me siguen. Entonces lo tomé como una especie de desafío personal y un compromiso de cara a mi identidad y a mi pueblo. Y desde entonces me dediqué a estudiarla muy a fondo y no es un estudio fácil porque no es como ir a una biblioteca y leerte los libros que te encuentras. Tienes que ir a cada cabeza de un anciano e indagar. Y tuve que ser amigo de tres generaciones mayores que la mía para poder encontrar la cultura, vivirla en primera persona y sentirla. Porque por más que te cuentan, también tienes que convivir. Porque la cultura no es lo que te dicen, sino es lo que ves. Sus comportamientos, su vestimenta, su forma de ser, sus enfados, sus alegrías. Entonces tuve que trasladarme de mi generación a tres generaciones mayores para poder entender la cultura y yo ser una generación más cercana a los que a mí me siguen para ser un nexo de unión o un puente entre generaciones. Me parece muy interesante porque me puedo dar cuenta de lo complejo que es porque hasta a nivel personal yo, por ejemplo, que soy mucho más joven que tú y a veces siento que todavía no sé lo suficiente de mi cultura y luego la importancia de conocerlo. Entonces puedo... Pero ¿cuáles fueron los desafíos? Porque al fin y al cabo el desafío personal de afrontar la cultura de una huilaya te empujó a aprender tu cultura, que al fin y al cabo es algo muy importante. Pero ¿cuáles fueron los desafíos al intentar aprender una cultura que al fin y al cabo es oral, que va de generación en generación? Y los desafíos también que afrontas tú al decir la generación que te rodea. Yo he decidido aprender todo lo que puedo sobre la cultura e ir indagando y manteniendo también. Ha sido un camino lleno de desafíos y muy complejos porque partiendo de hacer cultura en un campo de refugiados ya en sí es un desafío muy considerable porque vivimos 100% a base de la ayuda humanitaria y las organizaciones internacionales no creen que el refugiado tiene cultura de identidad. Lo ayudan a sobrevivir, pero como bien se dice que no solamente de pan vive el hombre. Y en la organización a la que yo pertenezco, al polisario, a la RASD, también hay muchas prioridades a la hora de destinar partidas presupuestarias, a la hora de marcar prioridades. Entonces si hay un problema en sanidad, en educación, en vivienda, en agua, la cultura pasará automáticamente a segundo plan. Pero eso no quiere decir que es menos importante. Y esto es un desafío en sí, tener que buscar financiación, porque no tenemos industria, no tenemos nada para ser autosuficientes. Y para hacer cultura, en el mundo internacional es muy difícil que alguien te ayude a hacer un proyecto cultural porque es más prioritario, es más urgente hacer un proyecto de cubas de agua, es más urgente hacer un aula, pero tienes que dedicarte y no cansarte y seguir pico-pala, pico-pala, hasta encontrar a gente que entiende tu manera de pensar y ve la importancia de la cultura y buscar proyectos que se dedican a la cultura. Y esto ha marcado todos esos 20 años de mi vida últimos, dedicarme a esto, porque una vez que terminé de empaparme de la cultura, de trasladarla, me dediqué a buscarle financiación. Y fui asignado a director nacional de cooperación en el Ministerio de Cultura porque me convencí de la importancia de la cultura, me convencí de que hacía falta que gente se dedique a buscar financiación expresamente a la cultura, ya que hay gente que busca para la sanidad, para la educación. Eso es un desafío económico y de gestión. Pero hay otros desafíos sociales. El entender la cultura en nuestra sociedad es muy rodecido. Mucha gente cree que la cultura es solo música y canto y baile. Y no es así. La cultura es mucho más profunda que esto. Y socialmente, y eso hay que decirlo en voz alta y claro, socialmente la cultura no es bien recibida. Porque nosotros somos una sociedad muy parecida a la muritana. Y en la muritana hay familias y un fragmento social que se dedica a la música. Los e-go. Nosotros en nuestra sociedad no tenemos e-go. Y cantar está, entre comillas, mal visto. Pero debido a la necesidad de cantar, porque cualquier sociedad tiene que cantar, muchas mujeres y hombres han tenido que desafiar la sociedad y cantar sus alegrías y sus tristezas. Y está mal visto, entre comillas. Entonces, esto agrégale de que está mal visto cantar. Pero al decir, soy de cultura, dicen, ¿cantas? No, no, no canto. Soy de cultura, pero no canto. Me gustaría, pero no sé. Pero tienes que sentar y explicar y decirle que la cultura no es solo música. La cultura son todas las sintocracias de un pueblo. Desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, está haciendo cultura. Sus comportamientos son su cultura. Sus vestimientos son su cultura. Entonces, nuestro pueblo es un pueblo que está haciendo un milagro porque estamos en un mundo cada vez más globalizado. Estamos viendo civilizaciones desaparecer. Nosotros somos un pueblo muy pequeño, incluso amenazado a desaparecer, porque hay un país intentando insurparnos nuestra identidad y venderla como suya. Pero con todo eso llevamos 45 años de lucha, manteniendo nuestra identidad y nuestra cultura intacta y reconocida y otro desafío que no tenemos universidades ni escuelas, por lo que nuestros hijos tienen que salir fuera del entorno familiar a estudiar a otros países para que puedan terminar sus estudios. Sin creerlo, terminan viendo y conviviendo en otra identidad cultural. Cuando vuelven, nosotros como Ministerio Cultural, tenemos la responsabilidad y la obligación de enseñarles y empaparles de su cultura y decirles, vale, has estudiado en Algeria, pero no eres algerino. Eso lo hacen los algerinos, pero nosotros lo hacemos así. Esta comida es algerina, nosotros lo hacemos así. Esto ha beneficiado de forma positiva a recrecer nuestra cultura, porque las culturas encerradas y estancadas son como las aguas. Si haces un estanco, la agua se termina pudriendo, pero los ríos van haciendo caminos, van alimentando de pequeños ríos, pero se mantiene el cauce grande de ríos, eso es la cultura, eso es enriquecer y formar parte de esta gran moisaico-cultural mundial. Ni somos mejor ni peor, diferentes. Me gustaría hablar un poco del cine y de la nueva etapa que estás viviendo, pero antes quería hacerte una pregunta, y es durante esos 20 años de aprendizaje y esas experiencias únicas, no sé si recuerdas alguna experiencia, alguna historia, algo interesante que a ti te dejó, por ejemplo, en shock, o te enseñó algo que quedó contigo hasta el día de hoy, o algo en ese proceso de aprendizaje que te haya marcado, una historia al conocer a una persona, o ir a un lugar en específico, algo por el estilo. Sí, yo cuando decidí dar ese salto de generación en generación, tuve que acudir a un lugar, porque también la forma de vida de la sociedad saharaui no es que haya parques o lugares de encuentro de la gente, la cultura se hace en el seno de cada jaima, y buscar un lugar para no solamente beneficiarme de una persona, sino de varias a la vez, acudí a la mezquita de Midaira, no la mezquita en el sentido que había una construcción, en aquel entonces solo había una media luna en la tierra que marcaba la dirección hacia la Mecca, y acudían todos los mayores de edad y la gente que iba a rezar, y se encontraban a partir de las 5 de la tarde, y están ahí, se mantienen, rezan, que son los cuatro rezos, ahí todos juntos, y hacen una especie de un grupo de convivencia al que yo me integré, y esas personas a mí me marcaron para siempre. Porque no solamente aprendí de las preguntas y las dudas que yo les lanzaba, aprendí de su comportamiento, aprendí de su nobleza, de que mucho se dice sin decir nada, del mero comportamiento, de cómo saludan a uno cuando llega, de cómo se enfadan entre ellos, marcando este enfado, siempre hay unas líneas intraspasables, de una manera de hablar de forma indirecta, de lo profundo que es el léxico del Hasenía, de lo maravilloso que es mi cultura, de cada día aprender algo de que mi discurro era incapaz de procesar, tenía que dejar de ir para terminar de digerir tanta información en tan poco tiempo y tan paliosa, porque temía perderla, y me sentía con la responsabilidad como fuera un mensajero en un tiempo que ya se estaba terminando, pero mi generación aún no había llegado y debido a la falta de comunicación, porque antiguamente la cultura saharaui se pasaba de generación en generación en un contexto de comportamiento, porque la familia hacía un té, una sermónia del té, y hablando se estaba empapando la generación de la generación interior, pero desgraciadamente con la civilización, la aparición de los medios de comunicación, redes sociales y teléfonos móviles, hay menos comunicación oral y eso hace de que tengamos la responsabilidad de empamparnos de aquello y tratar de implementarlo audiovisualmente como lo estamos haciendo ahora para que la juventud lo pueda tener al alcance de la mano y de manera que no solamente se lo cuente un abuelo, sino a través de un vídeo, a través de una canción, a través de un escrito, a través de un dibujo o a través de un libro. Me parece súper interesante porque al fin y al cabo yo lo vivo el día a día, porque yo soy supuestamente la nueva generación y debido a los teléfonos inteligentes y a las redes sociales siento que al fin y al cabo estoy teniendo mucho menos roce con las generaciones anteriores que vosotros, por ejemplo, que al fin y al cabo vivisteis en todos estos medios y habéis tenido la oportunidad de empaparos. Yo ahora querría hablar contigo un poco sobre tu experiencia con el cine y cuál fue el primer roce dentro de esa experiencia que tienes dentro de la rama de la cultura. ¿Cuál fue el primer roce con el cine y qué es lo que te atrajo a ti, por ejemplo? Bueno, yo como te dije, mi infancia, yo fui con 11 años a Cuba, entonces, dentro de mi crecimiento personal, tuve contacto muy pronto con el cine como herramienta, con las películas y con la importancia del séptimo arte en cualquier sociedad, cosa que no tenía en mi sociedad. Y ya me despertó ese interés por ver las películas, por ver lo potente y lo influente que es la herramienta del cine, cómo se podría manipular una sociedad a través de los medios audiovisuales y cómo se puede concienciar a una sociedad a través de los medios y que era un arma. Entonces, empecé a medio interesarme. Cuando volví, empecé a trabajar en la cultura desde el deporte y fue en el año 2003 cuando un grupo de cineastas le ocurrió la brillante idea de organizar un festival de cine en un campamento de refugiados. Entonces, en aquel entonces, estaba en Dagla como director de cultura y me asignaron ser el presidente de jurado popular porque entendía, hablaba español, podía ver el contenido de las películas y conmigo había un grupo de personas que fuimos el jurado popular de la primera edición del festival de cine y desde ahí tuve mi contacto con el cine en el Sahara y empecé y desde entonces, desde 2003 hasta 2021 se han organizado muchas ediciones de FISAHARA muchas ediciones del Festival Internacional de Cine en los campamentos de los cuales nació este entorno donde estamos ahora que es la Escuela Nacional de Cine Saharaui que nuestro objetivo fue que los propios saharauis pudieran contar su propia historia a través del cine y eso es lo que se ha logrado gracias al sacrificio de un grupo de saharauis que han creado esta escuela yo no participé en el arranque de esa escuela lleva 10 años en ese año cumple 10 años la escuela han habido un grupo de administradores y de personas que tuvieron relación con el cine que se ofrecieron y tomaron la responsabilidad de crear una escuela en el cine para mucha gente que no apostaba que esto iba a salir adelante se graduó la primera generación de cineastas saharauis se han hecho los primeros trabajos audiovisuales de saharauis y tenemos profesores de cine en la escuela nacional de cine saharauis por lo tanto estamos consiguiendo aquel fin tan enalado que se empezó en el año 2003 gracias a esa locura de un grupo de cineastas y amigos del pueblo saharaui es absolutamente fascinante el hecho de que hace 10 años no existía esta escuela de cine y nadie podría decir por decirlo de alguna manera que profesores saharauis estarían aquí dando clases antes de hablar un poco de la escuela me has comentado el tema del Fisahara y querría un poco ¿cuál fue el rol del Fisahara como sirviendo a la cultura saharaui y al pueblo saharaui también? yo creo que no podría en palabras describir lo importante y lo beneficioso que fue el festival de cine Fisahara para los saharauis y para la causa saharaui porque intentaré resumir y ser breve para contar algunas cosas importantes e interesantes que se han logrado gracias al festival de cine una de ellas es esta escuela crear un cine saharaui formar a cineastas saharauis y no solamente esto también fue una de las plataformas más altisonantes que le dieron visibilidad a la causa saharaui fuera del contexto político porque somos vetados en muchos lugares políticamente hablando pero culturalmente nos ha sido un sendero por el cual hemos podido asomarnos a entornos a público a escenarios al que nunca habíamos alcanzado si no hubiera sido por el cine hay películas hay cortos que se están proyectando a día de hoy en América Latina en Asia y en Europa gracias al cine y cuando se proyecta una película es la realidad que vive el pueblo saharaui y estos cortos están hechos editados y diseñados 100% por saharauis entonces el festival de cine ha sido algo que yo yo personalmente siempre le estaría agradecido a los que se les ocurrió la idea y esperamos que se siga organizando a los que se les ocurrió y se les ocurrió y se les ocurrió y se les ocurrió y se les ocurrió también acabamos de ver a uno de los exalumnos de la escuela de cine ganaron un premio en Uruguay y ese es uno de los frutos de esta escuela ¿cómo llegaste? ¿cuál fue tu conexión con la escuela o has estado siempre alrededor de la escuela pero nunca te involucraste hasta llegar ahora a ser el director de las artes cinematográficas yo siempre como te dije los últimos años de mi vida me dediqué a la cultura desde diferentes puestos administrativos o a título personal mi interés y mi apuesta por la cultura y mi desafío personal de dedicarle mi tiempo a salvaguardar la cultura es decirlo suena muy sencillo pero no es que yo pero es es lo que me convence me motiva y me llena y es el que la razón por la que me levanto cada mañana es decir vamos a aportar un grano a nuestra identidad a salvaguardarla cuando hable cuando hable con una persona cuando escribe un whatsapp a un cooperante cuando toda mi vida ha sido en torno a la cultura pero los últimos creo que ocho o diez años he sido director de cooperación a nivel nacional en el Ministerio de Cultura por lo tanto el Fisahara el cine son un proyecto dentro del ámbito cultural entonces siempre he tenido ese contacto de manera indirecta con el cine con el arte con el teatro y con la música porque son proyectos dentro de esa búsqueda de financiación para la cultura pero a título personal tengo una conexión y y un interés y una convicción de la importancia del cine como herramienta porque es algo nuevo en nuestra identidad la música siempre hemos contado hemos cantado desde tiempos anterrarles hemos dibujado hemos hecho grabados en nuestros anterrarles pero no tenemos constancia de que nuestros antepasados han hecho algún corto por lo tanto es algo nuevo en nuestra identidad por lo tanto tenemos que saber utilizarlo porque es una herramienta de doble filo que se puede utilizar con o en contra entonces es algo que siempre me ha llamado la atención y en el último movimiento administrativo que ha habido en el Ministerio de Cultura me ha asignado en este departamento del cual siento que es un desafío y una responsabilidad muy enorme y el que espero estar a la altura y al que le dedicaré todo mi esfuerzo y mi tiempo y mis ganas hacer como lo han hecho hasta ahora esos 10 años que han habido gente que lo han hecho muy bien entonces mi responsabilidad es mantenerlo donde lo han dejado e ir creciendo Ya que estamos hablando de la escuela de cine y queríamos saber un poco también que nos contaras cuál es el funcionamiento dentro de la escuela cómo es que funciona la escuela hay un año académico al igual que que vamos a decir una secundaria normal y también detalles de cuántos alumnos están los profesores el sistema generalmente hablando del funcionamiento escolar ¿no? La escuela ha ido por por varias fases primero como no había profesorado saharaui venía profesorado extranjero y se hacía una convocatoria y se tenía que hacer una prueba selectiva porque la capacidad que tiene la escuela es solamente para 20 alumnos esos 20 alumnos se hacen una prueba selectiva manteniendo unas normas que le den oportunidad equitativa en cuanto a género y en cuanto a capacidad intelectual primero tiene que ser alguien que ya tiene algún interés o ha tenido algún roce con el cine desde muy joven y tiene ganas de aprender el cine y también de que haya chicos y chicas un total de 10 chicos y 10 chicas para cerrar la matrícula que es la capacidad y se ha ido evolucionando luego de graduarse los primeros saharauis empezaron a ser ellos los profesores que enseñan y ha ido evolucionando también según ha ido habiendo crisis económicas mundiales porque todo eso funciona gracias a la colaboración y la cooperación y cuando la cooperación se merma cuando la economía se merma la cooperación está afectada y cuando la cooperación está afectada el efecto dominó los primeros recortes van a cultura desgraciadamente y la escuela no ha sido menos ha tenido sus años de altos y bajos han tenido años de bonanza que han hecho trabajos de fin de curso ahora nosotros en este año nos hemos dado cuenta de que se han graduado ya cineastas y no queremos caer en el error en el error de vale se gradúan y después ¿qué? porque desgraciadamente el pueblo saharaui tiene el índice de formación muy alto pero el índice de laboral muy bajo ya que no hay empresas estamos en una situación peculiar entonces para no aumentar ese índice de paro lo que hemos pensado es los que se han formado en el cine darles la posibilidad de reciclaje y especializarse por ejemplo en cámara en hacer fotos en hacer edición en hacer guión en una especialidad pero también garantizarles un trabajo que le puede ayudar económicamente de forma simbólica y creando una especie de un proyecto que se llama Solar Cinema que es hacer proyecciones de cine en todos los campamentos y que sean ellos los que hacen proyección y cogen un intentivo y así combinan trabajo y estudio a la vez y no llenar el escenario o las calles de cineastas porque el cine en los grandes países y en las grandes economías tiene una salida muy difícil imagínense en un campo de interlocutores entonces hemos hecho una pausa y reciclar volver a llamar los que se han graduado y tratar de combinarles trabajo y esa es la estrategia que estamos empeñando este año escolar ¿Cuántos alumnos hay en la escuela ahora mismo? Estamos muy marcados por el tema ahora tenemos 21 uno más de la matrícula porque ha habido mucha demanda el cine cada vez está más bien visto el cine cada vez tiene más seguidores más gente que se interesa por aprender el cine más con las redes sociales y que que uno de esos pocos beneficios para decirlo de alguna manera es que es una manera de comunicar muy fácil entonces se ha hablado del cine se ha hablado de la escuela y hubo una acudida de llamada al arrancar el curso escolar que ha superado el número y tuvimos que hacer también una prueba selectiva dándole prioridad a los que ya se han graduado en la escuela y la manera de funcionamiento es que tienen dos días libres de la semana por ejemplo luego los cinco días se estudian aquí o como es y cuáles son las clases que se imparten por decirlo a alguno estamos intentando ser muy selectivos en las clases por ejemplo estudiar fotografía no estudiar la fotografía porque ya tiene una base global sino dedicarnos al tipo de cámara que está al alcance de su mano y estudiarlo muy a fondo para que pueda utilizar la herramienta que tiene muy bien o sea muy a fondo edición ellos mismos darles la base esencial de edición y darles muchos ejercicios de editar y estudian por la mañana desde las nueve y media de la mañana hasta las doce y media de mediodía y por la tarde hacen proyecciones entonces van como practicando lo que van van como proyectando y los que nunca han proyectado tienen un turno a lo largo del día para enseñarles cómo se hace en proyección cómo se conecta el proyector con el ordenador cómo hacen coloquios porque proyectar no es ir y conectar y proyectar tienes que hablar de lo que vas a proyectar tienes que hablar de dónde vienes qué es la escuela de cine entonces tienes que empezar a ejercitar mucha gente nunca ha hablado delante del público entonces hacen ejercicio entre ellos para ensayar y hablar en público ya que hemos hablado de la escuela de cine del funcionamiento de la escuela como director y también como miembro al fin y al cabo del equipo en la escuela ¿cuáles son los desafíos sociales? porque me has comentado un poco que el cine se está convirtiendo en algo bien visto hasta cierto punto ¿cómo ha sido esa evolución? como por decir la manera en que lo ve la sociedad el hecho de que estén chicos y chicas todos los géneros cosas por el estilo le enfrentan porque la cultura saharaui nunca ha tenido cine ¿no? Sí, eso es un debate muy amplio y muy variopinto cuando empezamos allá por el 2003 primero desde el desconocimiento empezamos y cometimos varios errores como administradores y como organizadores del festival no supimos servírselo a la sociedad de manera muy comestible y cometimos errores y hubo un rechazo de forma general de que esto es una manera anticultural desculturizarnos va con un pecado religioso y tal nos costó su trabajo poder convencerles de que nosotros la intención es reforzar y salvaguardar la cultura utilizando el cine como herramienta nos costó lo suyo pero poco a poco vamos evolucionando seguimos teniendo pero eso es en toda parte del mundo seguimos teniendo nuestros desafíos nuestros problemas a la hora de ejecutar también no hay cultura de cine normalmente nuestra sociedad está acostumbrada al que lleva una cámara o una pértiga es un extranjero y ver un saharaui con una pértiga y eso entonces llama un poco la atención pero es nuestra responsabilidad y nuestro compromiso hacerles decirles que los saharauis también pueden ser cineastas y las chicas saharauis pueden ser fotógrafas pueden ser cineastas y eso es un proceso de evolución hablando de río nosotros no vamos a estar estancados el mundo evoluciona las culturas evolucionan y si no te evolucionas te quedas encerrado en un gaito donde nadie te conocerá y no conocerás a nadie y nosotros más que cualquier otra cultura necesitamos de que nos conozcan porque intentan silenciarnos y a través del cine necesitamos darle voz a nuestro pueblo y a nuestra causa ya que hemos hablado de la escuela y de los estudiantes que están aprendiendo en la escuela y me has comentado también que nos están intentando silenciar al fin y al cabo la escuela es uno de sus roles por ejemplo de que los estudiantes graduados creen documentales cortometrajes largometrajes sobre la situación del pueblo saharaui y la ocupación del Sahara Occidental eso es una de las razones esenciales por lo que se ha creado el cine saharaui porque cualquier amigo del pueblo saharaui cualquier cineasta extranjero cualquier documentalista por más que hace y cuente la historia del pueblo saharaui hay pequeños detalles que solo el saharaui sabe contar y en eso consiste que tengamos que tener cineastas saharauis cuando entres en una jaima y encuentras dos sandalias una encima de la otra por más que hayas estudiado la sociedad saharaui no podrás entender que esto significa algo para la sociedad saharaui cuando quieres contar que alguien quiere viajar con el mero hecho de coger un plano de una sandalia encima de la otra estás insinuando que este señor va a viajar esto es por lo que se ha creado el cine para que los saharauis puedan contar su historia en primera persona desde lo más profundo y desde las entrañas de la identidad cultural singular saharaui y por eso en busca de TRIFES es 100% saharaui y ha ganado en lo que has mencionado antes en Uruguay y es hablando de TRIFES y hablando del desafío y de la manera de no rendirse del saharaui de tener que ir a buscar con la nada en medio de la nada pero va y lo busca Has tocado en un punto que creo que es realmente importante es que nadie contaría la historia del pueblo saharaui como un saharaui En cuanto a la escuela de cine y las artes cinematográficas dentro del Ministerio de Cultura ¿Cuáles son vuestros objetivos ahora? ¿Cuáles son los planes que tenéis? ¿Qué es lo que estáis a largo a corto plazo y a largo plazo también? Ahora mismo en estos días estamos preparando el relanzamiento de una edición local de FISAHARA después de haberse visto muy mermado como todo el mundo que se ha visto a tener que poner pausa a toda a toda actividad y el FISAHARA también ha sido afectado tenemos dos ediciones que no hemos hecho por la crisis mundial sanitaria y en esos días estamos preparando el relanzamiento y fijar fechas en una edición local y una edición que se va a hacer en Madrid en finales de año y nuestro objetivo a largo plazo es mantener el FISAHARA y hacer cine saharaui y formar cineastas saharaui y educar al pueblo saharaui de la importancia del cine como herramienta para darle visibilidad y voz al pueblo saharaui en cuanto al al FISAHARA local que se va a celebrar por aquí los estudiantes de la escuela de cine van a tener un rol y cuáles van a ser más o menos sus roles son son los organizadores esenciales son la contraparte la escuela nacional de cine y el departamento de cine es la contraparte del ministerio de cultura que atiende gestiona y ejecuta el FISAHARA con la parte que hay en Madrid con las organizaciones que nos respaldan y trabajan conjuntamente con nosotros para organizar el festival los chicos van a ser ellos mismos los proyectionistas los de producción los de dirección los que van a hacer el festival ellos son los que hacen el festival porque para eso son cineastas y para eso son alumnos de la escuela de cine que es la cuna del cine en los campamentos de los Jauh Saharauis y van a ser el rol eje central de la próxima edición ¿crees que hay algo que no te hayamos preguntado de lo que crees que es importante mencionar en cuanto a la cultura saharaui a las artes cinematográficas o a la escuela de cine o algún mensaje o algo que quieras marcar que crees que es importante que el mundo sepa en cuanto a la situación aquí yo creo que hemos abordado nos hemos centrado más en el cine y la cultura como no es solo música tampoco es solo cine la cultura es un mar a navegar a nadar y a profundizar y mi mensaje al mundo se verá en documentales se verá en cortos se verá de que este pueblo es muy poco pero es duro de redar y es un pueblo que no se va a rendir y la única lucha que se pierde es la que se abandone nosotros creo que ya hemos hecho un referéndum porque las nociones no se niegan a celebrar un referéndum y nosotros llevamos 47 años resistiendo en un terreno hostil donde el pronóstico de vida era inviable nosotros hemos creado una sociedad hemos creado un estado y seguiremos luchando para convencerle al mundo de que somos dignos de tener nuestro estado como cualquier otro ciudadano del mundo bueno pues muchas gracias ha sido un placer hablar contigo y espero con mucha ilusión ver aquellos documentales cortos y todas las películas que vais a crear en la escuela de cine muchísimas gracias a vosotros y les deseo éxito en vuestro noble trabajo que es darle voz al pueblo saharau muchísimas gracias jazakallah